Enrique Rivas Cuellar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, muy bien, muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho por el resultado porque finalmente ya la autoridad electoral nos hace entrega el documento que acredita ganadores de la contienda electoral, el documento que acredita ya como presidente municipal electo que a partir del primero de octubre de este mismo año estaremos entrando en funciones. La primera actividad es el... pues es que son muchas, son muchísimas, pero te puedo generalizar. La primera actividad que estaré haciendo es darle cumplimiento a la palabra empeñada. La calidad de un político se mide en la capacidad y la honestidad que tiene para poderle dar cumplimiento a la palabra y eso es lo que estaré haciendo desde el primer minuto. Totalmente, muchísimo mayor tránsito, mayor fluidez para poder hacer las gestiones que correspondan. Se acabaron los pretextos de que no es que el gobierno del estado es de otro color y no nos apoya como nos debería de apoyar, etc. Entonces, pues lejos va a ser una enorme ventaja, una enorme ayuda de estar haciendo mancuerna con Francisco Javier García, cabeza de vaca, que además pues tenemos la ventaja de que aparte de que es del mismo partido, es fronterizo, él es de Reynosa, conoce la problemática que vive una ciudad de frontera como es Nuevo Laredo y como es la ciudad de Reynosa.